Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador. Más que el corazón es manifiesto, es el triste Nazareno, nuestro amante Salvador.